Buenas tardes, este es Orgullo Rojinegro, una página de primera, como tiene que ser. Hoy estamos entrevistando a otra persona de primera para los colores del parque, con Gustavo de Soto. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Durante todo te quería agradecer a los muchachos del estado de Orgullo Rojinegro por prendernos en este ratito con vos. Sé que estás muy ocupado y andás a las corrientes. Corriendo. Corriendo. Como siempre. Así que bueno, empecemos. Gustavo, ¿vos te acordás la primera vez que debutaste en Primera? Sí, por supuesto. Fue en la cancha de Quilmes, en el 82, en la vieja cancha de Quilmes, y perdimos 1 a 0. ¿Y qué tal fue tu debut? Bien, qué sé yo. Después uno nos quedó con el amargo ese de que perdimos, pero bien, era la ilusión de todos, ¿no? El proceso mío para llegar a la primera división fue muy rápido. En aquella época no teníamos las divisiones de AFA, así que jugábamos en la Rosarina nada más. De acuerdo que habíamos salido campeones en cuarta. Y eran dos años en quinta, dos años en cuarta. Y habíamos salido campeones en cuarta, siendo el primer año en cuarta, es decir, éramos la cuarta B. Habíamos ganado a la cuarta A y a la cuarta A de Central en la Ciudad de Bordíba y de NURS aquí en el estadio. Y salimos campeones. Me pasaron a la primera local, estuve seis meses en la primera local, me pasaron a la tercera, me ascendieron. Estuve seis meses en tercera y a los 18 debuté en primera. Así que fue muy rápido el proceso. Y ya desde el 82 ya quedé en el plantel de primera. Así que fue todo soñado y rapidísimo. Salió el debut, más allá de que, bueno, terminamos perdiendo. Sí, pero bueno, creo que nos partimos de un montón de otras cosas, más allá del resultado. La alegría era inmensa. Sí. El hecho de jugar en primera después de, bueno, yo llegué a NUL a los 13 años. Así que después de cinco años estaba llegando en primera, era algo... Llegamos con la camiseta pegada. Exacto. Entonces, en esos comienzos, ¿cuál fue el primer ídolo, el primer símbolo del jugador? Y de los que nosotros veíamos acá cuando veníamos, siendo los más chicos, a alcanzar la pelota en los partidos. De los que jugaban adelante, bueno, uno lo miraba como Lucho Santamaría. Después cuando volvió, un jugador que tenía una facilidad bárbara para quitar su nombre encima. Porque le pegaba con las dos piernas. Era un jugador distinto. Existe, bueno, un importante carrera exterior. ¿En qué club de los que estuviste te sentiste más cómodo? En todo. Estuve cómodo porque uno se adapta al lugar y trata de sacar todo lo positivo. Quizás por la cantidad de años que estuve en Cremona, en Italia, que yo tuve cinco años. Ahí pasé cinco años muy, muy bueno. Más allá de que en lo deportivo, Cremona es una ciudad chica de 80.000 habitantes. Es un equipo... Hoy se encuentra en la C1, pero es un equipo de mitad de tabla de la B. Y cuando llegué, estaba en Primera División. Y los cinco años que estuve yo, descendimos, ascendíamos al año siguiente. Y así estuvimos los cinco años. Y el último año fue, nos logramos salvar, ¿no? Y era la primera vez en la historia que iban a ser dos años seguidos en Primera División. Así que tengo un recuerdo bárbaro, muy lindo. Y ahí quizás es donde pasé en lo deportivo. Quizás no por los logros, pero sí en la forma de vida, los mejores años de mi carrera. De esa misma carrera, que fue muy jugosa, ¿a dónde te sentí que estuviste en tu plenitud de los futbolistas? Y fue... Fue... Los años eso ahí en Cremona. Y, por supuesto, los últimos dos años, tres años, cuando uno ya tenía una cierta experiencia aquí en News en Primera División. Los últimos dos torneos, para decir los últimos dos años. O sea, por de 22 a los 22, de los años de los 22, a los 24 años, ahí ya empezás a ver cosas distintas. Y creo que ahí fue... Que es más o menos, si el jugador es consciente de sus limitaciones, porque eso es lo más importante para cualquier tipo de jugador. Y sacar provecho de todo lo que tiene, es la carrera del jugador. De no ser un fenómeno, el jugador distinto, donde a los 19, 18, 20 años sos una estrella. A los 21, 22 es cuando te asentás y estás firmás, y ahí se te terminan de volar los pajaritos y tener los pies en la tierra. Y los 8 años que dura la carrera. Cuando ya estás a los 30, depende del nivel donde estás jugando. Y si hay donde empieza a bajar el nivel, de acuerdo al físico, por supuesto. Pero la carrera del jugador, de plenitud, son 7, 8 años. En los últimos tiempos, la gestión, el dote de Mara, que era algo de Europa, acá se reticó algo de Bianchi, Menotti, el independiente. En que en realidad, los resultados no fueron otros. Ahora, ¿cuál es tu secreto para que en tan poco tiempo, sea con tanto... Y se ha resaltado tanto tu gestión, siendo que soy una persona de perfil muy bajo y demás, pero los ingresos están a la vista. Y hoy por hoy se puede decir que es una gestión muy feliz. ¿Cuál es tu secreto? Gracias, primero. No hay un secreto. Acá el tema fue cómo se dieron las cosas y cómo tomamos nosotros el club cuando asumimos. Cuando asumimos esta comisión directiva. Entonces, lo mío acaparó un montón de cosas que se violó el límite de lo deportivo. Entonces, nos metimos en lo institucional. El proyecto nuestro fue general desde Malvinas hasta el plantel profesional. Creamos todo esto con Jorge Taylor, encargado de lo que serían las inferiores. El coordinador de las inferiores. Y por qué prácticamente el club, a nuestro entender, estaba destruido. Que sabía que refindarlo totalmente. Y nos fuimos metiendo en un montón de cosas. Me fui metiendo en un montón de cosas que por ahí ya hasta no excedían lo que es el límite del manager o del deportivo. Pero la cuestión era colaborar y ver de qué manera, lo antes posible, poníamos del pie otra vez al club. Si tengo que hablar específicamente de la función. La función en Europa, como sería el director deportivo o como debería ser, es pura y exclusivamente en lo deportivo o en lo profesional. Que iría desde la llegada del cuerpo técnico a lo que es todo el plantel profesional de jugadores. En este caso y por cómo trabajamos nosotros, incluye una mirada, una coordinación constante, una comunicación constante con lo que son las inferiores. Que es el proyecto que arrancamos en el corretel. Entonces, es de ahí que abarca el club profesional y el amateur también. Hasta el infantil. Pero es difícil a veces estar en todo. Entonces, bueno, cada vez se va haciendo el embudo más chico con respecto a lo que, para poder hacer las cosas bien. Y va a llegar un momento en que esto va a ser o debería ser como en Europa, ¿no? En donde le apuntamos a lo profesional, a lo deportivo. Donde el director deportivo se encarga de manejar el perfil y las contrataciones que han procedido. El cuerpo técnico es que llegan hasta los jugadores. Y la contratación es de los mismos. Así que, bueno, implica varias cosas. Había que poner la casa en orden. Teníamos que ordenarlo. Había que hacerse de pintor, de somero. Hacer de todo. En principio hicimos de todo, de verdad. Bueno, pues tu gestión se nota. O sea, algo que yo destaco siempre con los chicos cuando hablamos por la página. Además, hemos hecho algunos retículos. Es como sin plata. Porque uno no tiene plata. Depende por problemas judiciales, un montón de cosas. Está obteniendo los refuerzos. Está obteniendo el Ñuble con la calidad. Cuando no hace falta por ahí mirar a alguno. Y que han puesto mucho dinero. En definitiva, esos refuerzos no le han sumado nada al fronteo. Sí, eso, bueno. Habla un poco de la experiencia, de los años. De las relaciones que uno tiene a través de los años. De tanto tiempo en esto. Y como te decía en principio, ir viendo qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos ofrecer y cuál es el incentivo. A principio costaba mucho convencer a jugadores de una cierta calidad, por llamarlo de alguna manera, para que vengan a préstamo. Y acá esto es normal. Es decir, si sale una cosa de esta y el jugador se vende, o tiene un costo que de pronto es muy difícil de conseguir para nosotros. Bueno, esto, en definitiva, en principio fue cambiando. Y hoy hay muchos jugadores, empezando por los ex, los nuestros, que quieren volver. Eso es muy bueno. Con esta comisión directiva, por cómo se están haciendo las cosas. Volvimos a tener credibilidad, tanto sea en las inferiores. No nos mandaban ningún chico de ningún pueblo alrededor de Rosario, por todos los incumplimientos que se habían hecho en tantos años. Ahora, desde los mismos clubes de estos pueblos, nos llaman para ver qué día o qué semana se prueban tal categoría para mandarnos a los chicos. Y eso es muy bueno. Eso nos va a ayudar muchísimo a acelerar este proceso. A ir ganando tiempo. Pero el camino es largo. Y después, bueno, tenemos que tener mucha imaginación, mucha imaginación, para poder formar un plantel. Y es una realidad. Donde nosotros, la temporada pasada, que hicimos todos muy buenos torneos, hicimos un plantel donde pagamos cuatro préstamos. Y trajimos prácticamente nueve, ocho jugadores, nueve jugadores. Lo bueno es que rindieron todo. Muy buen resultado. Entonces, la idea es ir ganando tiempo. Nosotros necesitamos eso para hacer campeonatos tranquilos, puntos suficientes para tener esa tranquilidad en el promedio. Y a la vez, darle tiempo a las inferiores para que surjan estos jugadores. Pero no tenemos que acelerar los procesos. No. En inferiores sabemos que aún nos va a llevar fácil tres años para tener las divisiones que nosotros queremos y empezar a ver los frutos. Puntualmente se dan, como puede ser Villalba hoy, o Denín, o algunos otros chicos, Kichu Díaz, otros que ya más o menos estaban, como Machuca, como Fidelet, que va a jugar en lugar de Juan. Y ojalá que lo haga bárbaro. Y yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo. Son despacitos, puntuales, que los tenemos que acompañar. Pero se van muy buen rindos. Sí, vamos bien. Lo más importante de todo y que estamos convencidos es que a nosotros no nos va a dar resultado si necesitamos hacer muchos puntos en algún torneo y tener a jugadores jóvenes poniéndoles esa mochila. Lo que nosotros necesitamos es que Fidelet termine de crecer o termine de hacerse, cuando es titular, con un flaco escuado al lado. Que Villalba termine de hacerse el número 5 que todos creemos que va a ser, al lado de Lucas o al lado de Liguito Mateo. Es ahí donde terminan de aprender. Y bueno, ese es el proyecto. Nos va a llevar tiempo, pero bueno, despacito tratamos de ir llevándolo. Para el base de los refuerzos, ¿ustedes le dicen que sí al 100% de lo que pide de Roberto o se puede llegar a consensuar? No, consensuamos todo el tiempo. Manejamos distintos nombres y después, esto es muy simple, Roberto pide a Gustavo de Soti. Gustavo de Soti, por supuesto que lo consensuamos antes y en lo deportivo encaja dentro de lo que queremos. Nosotros dándole todo el espacio que requiere y la posibilidad a Roberto, por supuesto, de acuerdo a lo que nos pida. Más allá de que la decisión la tenemos nosotros también, consensuamos y vemos la posibilidad. Si Gustavo de Soti no llega o no se puede por lo económico, buscamos la segunda opción, la tercera. Y así hasta que, bueno, tratamos de... Como le digo yo, nosotros no formamos un equipo. Tenemos que formar un plantel y Roberto tiene que tener variantes. Lo ideal es tener dos jugadores por puesto. Si después, entre estos 25, 26 chicos, tenemos 17, 18, 20 jugadores jóvenes que están a la altura para reemplazar o ser titulares, eso es lo ideal. De ahí a que lleguemos al ideal que creemos nosotros, donde todos los jugadores sean nuestros y que el 90% al menos se han salido de las inferiores. El éxito te está siguiendo. Hace mucho tiempo, futbolista, manager y técnico, ¿alguna vez? No, no. ¿Todavía no está dentro de tu aspecto? No, no está. Fue una de las cosas que acordamos con esta comisión directiva, con Jorge Taylor, cuando se presentó el proyecto, Jorge el de las inferiores. Y bueno, a mí me dijeron como que podía ser el manager, como le llaman hoy. Yo pedí nada más que dos cosas. Entonces, si pedimos con Jorge, que ante cualquier eventualidad de salida de cualquier técnico, no nos iban a proponer ni a Jorge ni a mí dirigir. Porque arrancamos con esto, con otras funciones. Y es llevarlo a cabo haciendo lo que hacemos. Para no buscar esa solución fácil de decir, bueno, se va el técnico y traemos al coordinador o que se quede al manager. Omar Paz, ¿no? Es decir, yo hago mi trabajo y aparte, eso lo tiene que tener muy en claro el técnico del turno. Hoy porque es Roberto Sensini y porque es un amigo, es un chico de la casa. Mañana es otro técnico y el que viene tiene que estar seguro de que no puede flaquear su continuidad de trabajo porque el manager está esperando para dirigir. No es ético, no es normal, no es lógico. No es profesional. Entonces, el técnico tiene que estar seguro de que es un técnico. Si el día de mañana la comisión directiva o nosotros decidimos de que tiene que dar un paso al costado, no es porque usted y el otro de yo tienen una primera decisión de eso seguro. ¿Algún señor por cumplir todavía, Gustavo? Sí, me quedó uno muy adentro que fue el de retirarme, y quizás por eso hoy estoy acá, el de retirarme jugando en un solo. Ese fue un sueño que me hubiese encantado, lo prometí cuando me fui y bueno, con López no tuve la posibilidad de volver. ¿Lo estás cumpliendo ese sueño en otro puesto? Lo estoy cumpliendo en otro puesto, colaborando con este granito de arena o lo que uno cree que puede llegar a ser. Pero bueno, me siento parte de esto. Bueno, uno ama New Soul Boys. Y bueno, ojalá que las cosas se sigan dando. Si las cosas siguen así, quiere decir que medianamente uno va haciendo las cosas bien. Si vemos que empezamos a cometer errores, bueno, sería el primero en dar un paso al costado porque lo último que haría sería perjudicar el año. ¿Cuál fue tu primer pensamiento al enterarte que ese entonces fue al descenso? ¿Te soy sincero? Sí. Pensé en los jugadores. Fui jugador y sé lo que se siente, lo que significa. Y en el primer momento me puse en la piel de los chicos, que en definitiva son los que se comieron el garrón del último torneo. Pero pasaron tres torneos largos a llegar a eso. Por supuesto que después al rato se te pasa el folclore. Y si le apuntamos a lo que escuchamos a diario y a la manera de ser que tienen muchos de sus hinchas, uno hasta lo toma como diciendo... Está bien que le pasó eso. Sí. Es una realidad. Hoy está en su lugar. Pero bueno. Porque es una realidad. Pero en principio te digo, lo vi como jugador. Como colega. Claro, porque uno se pone en el lugar donde uno más lo vivió, que es el jugador. Pero después por lo otro, yo creo que es la alegría que tenemos todos y que yo creo que ellos realmente se van a dar cuenta del problema que tienen cuando empiece el torneo. Pero eso, ninguna duda. Y hoy están anestesiados, creo yo, un poco por el Mundial, la euforia de Argentina. Sí, la pelea esta que tienen entre ellos, que hay quien agarra, pero fue muy violento, fue muy duro y va a seguir sin dolor. Y nosotros realmente vamos a colaborar para un poco más de dolor. Es algo lógico. Una comida, Gustavo, que te gusta. Una comida, y me gustan las minerales napolitanas. No tengo problema como todo tal, o las pastas de la abuela. ¿Alguna película que te haya gustado mucho? Película que me gusta, bueno, qué sé yo. Últimamente he estado yendo al cine, pero... ¿Te gusta el cine, pero sin grandes...? Sí, me gustan las películas de acción. Te ha gustado mucho. No tengo alguna película... Bien. ¿Algún deporte alternativo que no sea el fútbol? El tenis. Entendido. ¿Un lugar en el mundo que te gustaría vivir, de no ser en Argentina? ¿De no ser en Argentina? Hay un montón de lugares hermosos y muchos... Muchos. Millones que no conozco. Pero estuve muy, muy bien en Cremona, más allá que es una ciudad de 80.000 habitantes. Es más, fui a Cremona después de 11 años que no iba y el reconocimiento de la gente, del club. Fui 15 días y estuve dos partidos que jugaron de local, donde me entregaron plaquetas, donde sigo siendo el goleador histórico de la Serie A. Y cuando cumplieron 100 años hasta me guardaron porque en el diario y en la página web del club votaron a los 11 titulares de la historia. Yo cumplía los 100 años de la Cremonesi y en los 12 estaba yo como titular, así que el presidente me guardó la camiseta porque yo no pude ir a jugar ese partido. La camiseta, el pantalón, con la número 9. Entonces todas esas cosas aún no lo marcan realmente. Sí. ¿Un jugador? Diego. Diego. ¿Un equipo? Ese año nos unió muchísimo un par de golpes que tuvimos los años anteriores. Y lo recordarán todos, terminamos saliendo subcampeones, la pérdida en la liguilla con Boca, quizás eso. Y cuando en otros equipos donde las cosas no viene bien, un golpe como esto por ahí te divide las cosas. Al grupo nuestro nos unió y bueno, yo creo que eso fue muy importante para el logro de ese año y cómo se dio. Yo creo que ese es un equipo que después de la primera rueda, que eran los campeonatos largos, no es que nos sentíamos campeones porque hasta faltando tres fechas no nos dijimos, bueno vamos que ahora sí estamos, faltando tres no porque ya salimos campeones, faltando cinco o seis fechas. Pero jugábamos, poníamos todo dentro de la cancha, lo tomábamos con seriedad, pero hasta un cierto punto nos divertíamos jugando. Una calidad se demostraba en cada partido, era impresionante. Porque el equipo jugaba casi de memoria, es decir, nosotros sabíamos, más allá que con el que más discutía era con el Tata, pero como es sabíamos lo que iba a ser el Tata, el Tata sabía lo que iba a ser yo, lo que iba a ser todos. Pues Roquecito, ni hablar, bueno, el Chocho, Fabián Basualdo, Taylor Tantazo, Roberto Sensini, así que... Las raíces del club, siempre digo. Eso es, bueno, yo creo que ahí empezó a marcar algo y después lo terminó de afirmar y confirmar Marcelo, cuando subió con todo un grupo de gente, bueno, a mí cuando hoy me hablan de Lanús, Vélez, Estudiantes, que hoy por hoy son los equipos que en interiores mejores trabajan y un proyecto a futuro que tienen muy bueno, nosotros eso lo teníamos hace 25 años atrás. No es que lo inventaron, no hay algo que inventar. Es todo cuestión de formación. Hay que ver cómo uno lo adapta de acuerdo a las posibilidades, porque a mí me encantaría hoy que el club disponga de un dinero importante para hacer cientos de mejoras en Bellavista, que desde cuando asumimos nosotros hace un año y medio, los chicos inferiores no tenían ni ropa para entrenar, no teníamos ni pelota. Y hoy Bellavista es otro. Entonces, si logramos todo esto, porque para mí es importantísimo, con tan poquito, lo ideal es llegar a tener poderes nuestros, poder venderlos y reinvertir en nuestra base, que es lo que los dirigentes entendieron, que es lo que tenemos que hacer. El proyecto más grande nuestro sigue siendo y va a ser de las inferiores. No hay otra. Siguiendo con tu gestión dentro del club, debe tener metas, proyectos. ¿Cuál es el jugador que te faltaría traer año para decir, sí, este es el jugador para año? No digo hoy, en esta coyuntura, sino digo en un futuro no tienes ganas. Con un un poquito más ordenado, tal vez con un poco más de dinero. ¿Con un poco más de dinero? No, no tengo el jugador ideal. A mí me gustaría que los que alguna vez pasaron por acá, que salieron de acá, tengan la posibilidad que no tuve yo. Entonces me encantaría que mañana, que sea, la Gerita Rodríguez vuelva a Ñul, que Messi tenga la posibilidad de jugar acá. Jugadores que se fueron de acá, que son nuestros y que hasta el día de hoy terminan los partidos y llaman a Rosario a ver cómo salimos. Y lo ideal es que tengan la posibilidad de volver. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que todo esto se dé. Si hay algún jugador, que sea alguno de ellos, de los que salieron de acá y que hoy también nos están haciendo quedar afuera. Señor, la gestión de toda tu comisión directiva, de toda la gente, ¿vos sentís que un poco es reflejada por la gente? O sea, ¿recieron como que están decidiendo todo lo que ustedes están dando? ¿Están reconocidos? Sí, sí. Yo creo que muchas cosas de cuando apenita arrancamos se hizo por el apoyo de la gente, por la colaboración de la gente y del plantel profesional. Porque a lo mejor lo escucharon, no le prestaron atención o lo tomaron muy por arriba, pero cuando nosotros asumimos, al plantel se le debían seis meses de sueldo. Si el plantel hubiese decidido, en 48 horas, Newell se quedaba sin jugadores. Esta es una realidad. Hablamos con ellos, acompañaron el proyecto, hasta el día de hoy estamos equilibrando y haciendo cargo de las deudas. Aceptaron lo que le propusimos, confiaron en nosotros y nosotros eso lo tenemos que agradecer, porque si fuimos haciendo cosas, esto a través del esfuerzo de todos. Desde la colaboración de la gente, desde el apoyo de la gente incondicional para el equipo y para con esta comisión directiva. Y de los jugadores, por supuesto, del cuerpo técnico. Cuando nosotros hablamos, y con esto quiero ser muy claro, porque a veces hablamos de los nuestros, y que cuando uno necesita están al pie del cañón, una frase ya trillada. Y cuando nosotros asumimos, le ofrecimos la continuidad a Gamboa, y él es uno de los nuestros. Y él planteó que por su amistad con López se iba. Entonces, mejor la gente no se dio cuenta. A mí en lo personal me chocó muchísimo. Yo creo que sí, es uno de nuestros acreedores también el señor Gamboa. Exactamente. Eso lo tenemos bien claro. Y Roberto, que tanto le costó ganarse la gente, se puso al frente, le aceptó el plantel como estaba, no sabía la posibilidad de tener refuerzo, peleó con lo que tenía. El primer torneo lo hicimos a los tumbos como podíamos. El segundo torneo, usando mucha imaginación, como lo dijimos al principio, y poco dinero, le formamos un equipo medianamente competitivo, hicimos dos torneos brillantes. Entonces, nosotros que lo vivimos de adentro, a eso le damos una importancia bárbara. Ni hablar a este plantel, estando en la cabeza del Flaco Estiago y Luca Bernardi, que son los que llevan al grupo, y se fue arrimando de a poquito, y hoy es uno más de los nuestros, el Flaco Perata, que son los que llevan al grupo adelante, y son los que apoyaron esto, los que ayudaron, y están constantemente pensando a ver qué es lo que pueden colaborar, qué es lo que necesitan a inferiores, qué ellos pueden dar una mano, el hecho de aceptar que reacondicionemos algo de los llavistas para hacer la pretemporada acá, y que ni uno tenga que gastar dinero para irse afuera. Es decir, todo eso es ayudar a apoyar el proyecto. Nosotros eso, claro, que lo tenemos en cuenta. Es como te decía, lo estamos haciendo con la colaboración y el apoyo de todos. Con mucha imaginación y poco dinero. Y es difícil. Es muy difícil. Yéndonos al plan internacional, ¿cómo estás viendo la selección? Bien. Muy bien. Yo creo que basta hacer un poquito de memoria, como terminamos cuando lo fuimos en tres o cuatro partidos de la eliminatoria, yo creo que eran muy pocos los que pensaban que el arranque de este Mundial debiéramos hacer de esta manera. Porque con lo que habíamos visto en los últimos tres partidos, cuatro partidos de eliminatoria de la selección, no daba para ilusionarnos. Si bien todavía esperábamos que explotaran nuestra figura, en definitiva estamos jugando los mejores equipos de Europa, al mejor nivel. Pero bueno, lo que era en la eliminatoria nos costaba un montón. Bueno, entonces, bueno, éramos o era un poco escéptico al funcionamiento del equipo en el Mundial, más allá de conseguir los nuevos resultados. Sin embargo, Argentina quizás un poco menos con México, pero el más partido propuso, fue a buscar el resultado, más allá de que iba ganando, siguió atacando, que es el esquema que tiene, por la calidad y la característica de sus jugadores. Y me parece que está bárbaro. ¿El sábado? El sábado va a ser muy difícil. Sabemos de lo que representa Alemania, sabemos lo que nos puede costar, pero también yo creo que somos conscientes de lo que tenemos y tenemos con quién. Hoy por hoy tenemos la suerte de tener a un Tevez, a un Higuaín o un Messi a hablar, que donde los dejés mano a mano con cualquier defensor, en cualquier sector de la cancha, se desequilibra. Entonces, si logramos sacar ventaja de ello, vamos a tener posibilidades. Más allá de lo de Mauro, que se frustró en lo de River, pero bueno, fue así insistiendo, en Panjón y que también podría haberse ido, ¿tiene previsto alguna otra venta? ¿Y yo sé que es necesaria para el club? Es muy necesaria. En realidad, se había hecho un esfuerzo para esperarlo o aguantarlo un año más a Mauro, al dato. Pero bueno, la idea era venderlo, o es venderlo afuera, donde estamos hablando de otras cifras, que eso es lo importante. Y después estábamos manejando alguna otra posibilidad con Mangioni, que bueno, ahora lo vamos a tener un mes y medio, dos meses afuera por su lesión, y veríamos. La realidad es que esto es muy simple, no hay que inventar nada de acá para poder subsistir, mantener un equipo competitivo, un plantel competitivo y mantener las inferiores para que sigan creciendo y que el club siga estando, mejorando, que siga mejorando, sí o sí hay que vender, no hay otro secreto. Es decir, porque acá el ingreso importante de dinero viene a través de la venta de un jugador. Me hace la cuenta más importante de reportaje. Para todos. ¿Qué hacemos con el banderazo? Lo hacemos con Alboi. Con Alboi. Es una de las propuestas. Estábamos hablando varias cosas. Con Alboi, el primer día, o sea. Y existe esa posibilidad, podría ser. Gustavo, las inferiores, lo que hablábamos recién, el pueblo de Malvina, la pensión de los chicos nuevos. ¿Esto se logra a través, por decir, dar un nombre, un ejemplo, a través de un nombre de una persona, como puede ser Lorente y su equipo, o a través de la solidificación de políticas dentro del club? Sí, es un poco de todos. Hoy Guillermo es el que está al frente y el que nos tira esta idea de cómo tendría que ser, que es lo que soñamos todos en nuestro club. Entonces nos marca un poquito cuál es el camino. Y el resto va todo atrás apoyando. El hecho que hoy tengamos el consultorio odontológico, tanto sea en Malvina como en Bellavista, es algo importantísimo. Y por ahí a algunos se les pasó, no lo teníamos en cuenta. Y es algo muy importante para el crecimiento de los chicos. No nos olvidemos que nosotros no le apuntamos nada más que a esos dos o tres que cada año pueden llegar a primera división. Porque tenemos muchos chicos, muchas categorías, y es importante que sigan en el deporte, que sean hombres de bien, y ojalá que la gran mayoría, que es muy difícil, se pueda hacer un futuro en el fútbol. Pero la realidad es que siempre termina siendo contado con las manos. Y bueno, Guillermo es la cabeza de todo esto. Y nosotros, cada uno en su lugarcito, tratamos de ir atrás. Pero esto es la idea, yo creo que tiene toda la comisión directiva, y nos ha llegado a la comisión directiva. Que buscamos el club ideal, que va a ser muy difícil, nos va a llevar un montón de tiempo, pero dentro de los cojitos que se puede ir haciendo, siempre es para mejor. Eso es muy bueno. Pensando en Ñu, nada más, o sea, hasta fríamente, te diría, en toda su dinámica, ¿qué le conviene más a Ñu? Tened en cuenta todo. Que Central esté en primero, o que Central haya descendido. No sé a nosotros que, para ser realistas, qué es lo que nos conviene. Por supuesto que, hoy por hoy, desde cualquier lugar de la zona, si quieren mandar un chico a las inferiores, van a priorizarme un solo hoy, porque es el equipo que está en primera división. Hoy por hoy, si hay algún jugador que interese, y que le interese a venir a Rosario, no va a pensar más que a venir a un solo hoy. Esta es una realidad. Quizás nos saca un poco lo que es el folclore, como bien decía, lo del banderazo. Y hasta un poco de presión, si quieren. Sí, esto es indudable. Es decir, por eso nosotros lo venimos hablando, y lo hablan lo mismo los jugadores, ¿no? Es un incentivo, es una pelea, una lucha, estar arriba siempre del rival, de nuestro primo, de nuestro clásico, que hoy no lo tenemos. Pero, ya dos partidos altos, a ver cómo se llega, de la mejor manera, qué sé yo. Pero bueno, nosotros no nos tenemos que quedar con eso. Nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir apuntando a nuestro proyecto, que es mejorar las inferiores, y lo que no tenemos que descuidar, y en lo personal a mí me toca, es el de dejar de tener, de cualquier manera, o a bajo costo, pero de cualquier manera, dejar de tener un equipo competitivo, para no sufrir las penas, que hoy están sufriendo otras. Está bien. Bueno, Gustavo, vamos a la última pregunta, y ya te vuelvo a agradecer infinitamente. Vos no sabés lo que representa, tanto para Orgullo de los Géneros, como para el resto de las páginas, el poder acercarnos a los directivos, el poder acercarnos a los jugadores, es muy importante, y solidifica una relación, entre aquellos que conducen el club, y aquellos que medianamente, aportan, no es el lugar, otra cosa. Por eso ahora me había hablado con Gustavo, nos va a dar una primicia, total, Lorente, está festejando allá en África, no va a decir nada. ¿Quiénes son los dos delanteros, que vamos a tener Gustavo? ¿No estamos comiendo los dedos? Yo también. No, no, no tenemos, muchos ya lo saben los periodistas, uno trata de tenerlo, lo más guardado posible, porque, es lo que hablamos al principio, podemos ir a hablar con un jugador, que por característica, o por su juego, encaje dentro de lo que nosotros estamos buscando, se lo incentiva con el proyecto de New Soul Boy, porque hoy muchos quieren venir a New, por su gente, por cómo apoyan al equipo, por el seguimiento que le hace la gente, porque lo ven cuando vamos a Buenos Aires, por la credibilidad que vuelven a tener estos dirigentes, que cumplen lo que prometen, no se prometen contratos altísimos, pero lo que se pacta, se cumple, por el proyecto que tenemos a futuro, entonces volvemos a ser creíbles, pero esto cambia, cuando, económicamente, se presenta otro, y le duplica, lo que vos le estás ofreciendo, entonces, ahí, las peleas desparecen, entonces, por eso uno trata de, en lo posible, de guardarlo, como hicimos con Joaquín Bogosian, lo de Joaquín, nosotros lo sabíamos, o yo, que lo venía siguiendo, y sabía ya, dos meses y medio, antes que viniera, pero, cuando tuve la palabra, de la gente de Uruguay, que me lo daban, ahí salió el nombre de él, y ahí fue argentino, y fue San Lorenzo, y fueron a ofrecer un dinero, que nosotros, esta gente, no se lo dábamos, pero bueno, yo ya tenía la palabra, por relación y por amistad, y por eso vino, pero si no, el jugador no hubiese llegado nunca, en las condiciones. Eso es cuestión, Gustavo. Gustavo, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, sabemos que es precioso, y muy importante, esto fue para Orgullo de los Inegro, una página de primera, y estamos con uno de los pilares, más importantes, para que Ñur sea lo que es, un equipo de primera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y hasta siempre.